En días pasados, los Tigres volvieron a dejar claro que tienen la plantilla más poderosa del fútbol femenil, ya que no les bastó con incorporar a Jennifer Hermoso, Alisson González y Tembi Catlana para este clausura 2024. Además lograron contratar a una de las grandes promesas de la selección mexicana, Tatiana Flores, hermana menor de Marcelo quien juega con el primer equipo de los Tigres. Con la llegada de la atacante de 18 años, las Amazonas son candidatas para refrendar el título. Tatiana Flores está acoplándose a su nuevo equipo, ya que apenas fue anunciada y comenzó a entrenar con sus compañeras de las Amazonas. No obstante, la jugadora dejó claro que está bien relacionada con el club, ya que sigue de cerca hasta los juegos del equipo varonil. Y fue precisamente en el duelo ante el Atlético de San Luis, que Tatiana quedó cautivada con Sebastián Córdoba, quien tiene un arranque goleador en este torneo, por lo que la menor de las flores manifestó su gusto por el estilo del 17 de la U. Pero cómo juega el 17, 3-3 is crazy, fue la publicación de la jugadora de la U con una foto del partido ante los potosinos, lo que ha llevado a especular a los aficionados de los Tigres con un futuro romance. Gracias por ver el video.